Orzog Midrange, me gusta mucho cómo ha quedado este mazo y una de las cartas que más me gusta de la nueva colección es Beza, la primavera prometida. Esta criatura, este alce elemental es un pinardo, es un mucho por uno por solamente 4 de maná y eso hay que ablarlo mucho. Ahora hablamos de ello. Como todo buen mazo, blanco-negro tiene un montón de anticriaturas. Vamos a empezar con eso, nos lo vamos a quitar en medio porque son siempre los mismos, más o menos. Y tenemos Destrizar, 3 copias y Golpe a la Garganta, otras 3 copias. Y luego una copia de Disparar al Serif. Por cierto, este listado que se estoy trayendo no es inventado por mí, ni mucho menos, sino que es de alguien que quedó top 8 en el último Standard Challenge del Magic Online. Lo he copiado directamente, ¿vale? Y como digo, son las cartas que él llevaba ese jugador. Ya sé que estaba jugando en Magic Online, a lo mejor de 3 partidas, con un banquillo, pero bueno, es el mismo listado y lo vamos a jugar al mejor de una partida, que es como solemos jugarlo aquí. Entonces tenemos todas esas herramientas anticriaturas que nos reporta el color negro, a lo cual hay que sumar Liriana del Velo, que también es anticriatura si quita cartas a la vez, o sea que genial, lo podríamos meter en ese saco. E incluso la temporada de la madrigada, a la cual llevamos una copia, que es una carta mítica que a mí me genera dudas todavía de su calidad, pero bueno, también es una carta de esas que es un mucho por uno. Lo que pasa es que es un mucho por uno, entre comillas, porque los tokens 1-1 no son la bomba. Si exilias permanentes, le das carta al rival y reanimar una carta de coste 3 o menos, pues tampoco es la bomba, ¿no? Entonces tengo mis dudas con esta carta, pero bueno, desde luego algo hace, ¿no? Algo potente es. Y tenemos también de remodel legiones hechas cenizas como apoyo, simplemente es un conjuro, pero bueno, contra ciertos emparejamientos de tokens o tal, pues puede ser buena esta carta, ¿no? Bien, continuemos, continuemos. Las criaturas que lleva el mazo. Es un mazo blanco negro, llevamos lo mejor disponible en esa combinación de colores. El negro nos da el murciélago para quitar cartas y ver la mano del rival, y el bronco cáustico para ventaja de cartas. Lo de que además pueda hacer daño al rival, pues mira, es un extra que tiene. Luego tenemos 4 copias de Zoralina, no llevamos demasiados murciélagos en el mazo, llevamos 10, ¿no? Sí, son 10 efectivamente, llevamos 10 murciélagos en total en el mazo, pero son suficientes para que esos drenar vidas al atacar estén justificados, ¿vale? Estos murciélagos, estas Zoralinas. Y lo importante de Zoralina, aparte de 3-3, vuela vigilancia por 3 de maná, y su habilidad de drenar vidas es su habilidad tipo Lurrus, ¿no? Pagas 2 cuando entra en juego o cuando ataca, y pagas 2 vidas y hace un reanimate a un permanente, que no sea tierra de coste 3 o menos de tu cementerio. Así que, como digo, bastante versátil, hace muchas cosas, las hace bien todas, por eso llevamos 4 copias de Zoralina, así como de Predicador del Cisma, que es como la carta estrella de Ixalan, ¿no? Una de las cartas más jugadas de estándar. Cualquier mazo negro que se precie lleva 4 copias de Predicador del Cisma. Lo mismo, es otra carta que en bloqueos se va a intercambiar siempre por la otra criatura, ¿vale? Si hay bloqueo. Y si no lo hay, bueno, aunque no lo haya, al atacar ya te va a dar, pues bueno, un poco lo que necesites. Si te faltan vidas, pues te da un 1-1 vínculo y tal. En caso contrario, robas carta o en empate, las dos cosas, ¿no? Por cierto, perdes vida al robar carta. Beza, que ya lo hemos comentado, Beza es un mucho por 1, te da lo que te falta. Que tienes pocas vidas, te da 4 vidas. Que te faltan tierras, te da una ficha de tesoro. Que te faltan criaturas, te da 2 tokens 1-1. Muy resumido, pero podríamos decir que es eso lo que hace Beza, ¿no? Te da lo que te falta. Yo lo de resumos así porque, hombre, tiene un texto muy largo, hace muchas cosas. Pero resumidamente podría ser eso. Aparte de darte un gran cuerpo. Por 4 es un pedazo de 4 o 5. Y luego ya en el coste 5, pues obligatorio, es un par de aclazot que son murciégalos. Perdón que lo he dicho antes mal. Son murciégalos. Y que por eso hacen que lleves en total 10 murciégalos en este mazo. Es una carta que cuando toca mesa gana Monorred. Así que cómo no vas a llevar un par de copias de aclazot. Hace de todo también. Y un par de copias de virtud de la lealtad. Es un buen truco. Un 2-2. Abrofia instantáneo. Vigilancia. Y luego además si lo juegas como encantamiento va a ayudar mucho a esta estrategia. Encaja a la perfección. Por último, una copia del Errante Eterno. Un Planeswalker de estos que atacando es muy difícil matarlo. Porque tiene muchos contadores de lealtad. Porque solamente lo puede atacar una criatura cada ataque. Y luego sus habilidades son buenas. 2-2 daña 2 veces. Quitándole 0 contadores. El más 1 hace un blinqueo a un artefacto. Bueno, no es un blinqueo porque lo devuelve al final del turno. Pero hace un blinqueo de estos de final de turno con el más 1. Y luego el menos 4 hace una pequeña ira de dios que más o menos te va a favorecer. Porque tú, bueno, sueles tener criaturas importantes en mesa y a lo mejor el rival pues no tantas, ¿no? O no son tan importantes las que tiene, ¿no? Luego todo el pack de tierras típico de una blanca negra añadiendo. Un par de copias de Fortaleza Sin Sosiego. Las tierras típicas que se convierten en criatura que son también casi obligatorias. El puerto fontanal que está demostrando que esta carta es tan buena o incluso mejor que el Mirrex. Y bueno, los 4 pasajes de leyenda que los han reeditado en Standard y ayudan un poquito en términos de base de mana a mejorar todo y a sacar tierras del mazo. Así que esto es lo que tenemos. Un mazo, como digo, muy chulo, muy competitivo que ya existía, ¿vale? O sea, no estamos inventando nada. La Orthop Midrange ya existía antes de la salida de Bloom Barrow. Pero con Bloom Barrow, ¿qué ha recibido? Pues ha recibido una carta tan buena como Zoralina, como Beza y como el puerto fontanal, por añadir alguna, ¿no? También podríamos añadir el pasaje de leyenda y la temporada de la madriguera, ¿no? O sea, cartas muy buenas que hacen que el mazo pues sea un poquito novedoso, ¿no? Ya no es lo mismo de antes, es lo mismo pero mejorado y eso hace que merezca la pena darle una oportunidad. De hecho, vamos a probar. Vale, sale el rival, tenemos removal, removal... Bueno, no es una mano muy buena, pero vamos a quedarnosla. ¿Sabéis lo que pasa? Saliendo el rival hay tantas monorred. Lo de la monorred es una cosa absurda. Todo el mundo está jugando monorred o roja negra súper mega agresiva que ganan de tercer turno. Vale, afortunadamente no es una monorred súper agresiva. Es un mazo molesto. ¡Ah, es de ratas! Vale, vale, vale. Nos enfrentamos a ratas rojas negras. Necesitamos tierras, ¿eh? Así que voy a dejar esa tierra en el top aunque entre girada. Vamos a quedarnosla a ver si se porta bien y nos ayuda a llegar al tercer, cuarto, quinto, sexto maná, para que las ratitas no nos coman. Vale, el otro día estuvimos jugando ratas y nos fue fatal. La verdad es que no ganábamos prácticamente ninguna partida. Esta rata ya pega mucho y me gustaría impedir que pegase tanto. Estoy dudando si jugar tierra enderezada o tierra girada. Voy a jugar... Voy a jugar tierra enderezada... ¿Por qué? Porque quiero matar esto, básicamente, ¿no? Y además va a recuperar el cementerio la otra. No, afortunadamente no ha recuperado el cementerio la otra, lo cual creo que hasta podríamos decir que es un gran favor que nos está haciendo. Y de aquí me voy a quitar la carta más cara. La errante eterna es un coste 6. Vamos a tardar una eternidad en poder jugarla. Me da miedo, me da miedo que él empezase a recuperar el cementerio. El ronda marjal es persistente, afortunadamente no lo ha hecho en este primer turno y ahora me gustaría robar una tierra enderezada. Si robamos tierra enderezada y metemos el predicador en mesa... No hemos tenido suerte con eso. Vamos a ver el murciélago si se porta bien. Si le queda un removal en la mano, se lo quitamos con el murciélago. Me quedaré muy tranquilo. Bueno, hay que quitar esta carta porque es la única carta que tiene en mano que le podemos quitar. Y bueno, ¿cómo funcionaba esto exactamente? X y rojo y crea X ratas negras. Vale, nos comemos el ataque. Ah, no, necesita umbral para activar esta habilidad, ¿verdad? Necesita el umbral y solo tiene tres cartas, ¿vale? Y ha jugado otro. Pero ahora ya me preocupa un poquito menos. Mirad qué pena no tener esa tierra para jugar ahora a Beza. La primavera prometida. Bien, tenemos dos opciones. O jugamos el predicador del cisma para bloquear al 6-1 o le matamos directamente el 6-1. Lo bueno de esto es que exilia. También podemos arriesgarnos un poco y con el predicador, en lugar de bloquear aquí, bloquear a uno de los pequeñines. Vamos a cojo el predicador. Toquemos madera para que no se robe un anticriaturas y justo nos mate el predicador porque si nos mata el predicador ahora estaremos bastante mal. Podríamos no bloquear. Podríamos... Y de hecho no voy a bloquear a ninguna de las dos. Me como un ataque de 7. Y si esto es con umbral, que me he venido muy arriba, dando por hecho que lo iba a poder activar. Tierra enderezada... Lo mejor que nos podía pasar. Obviamente nosotros vamos a seguir atacando porque ganamos vidas. Ponemos un bloqueador 1-1 vínculo y tal. Y Beza ya... Beza va a decir, hola, buenas tardes. Aquí ganamos a las ratas con esta Beza. Y aquí es donde se demuestra que esta carta es una burrada. Es una burrada. Nos ha dado 4 vidas. No hemos tenido... Hemos tenido el mismo número de criaturas. También el rival roba muchas tierras, ¿vale? Nos ha dado 4 vidas, la ficha, no nos ha dado tantas cosas, la verdad. Yo diría... Yo diría que me siento... Me siento animado e incluso con ganas de atacar con todo. ¿Por qué? Pues simplemente por molestar, por meter presión, por decir, venga, no me importa nada de lo que ocurre en esta partida. Bloquéame como quieras, bloqueame lo que quieras. Todos los intercambios me van a parecer correctos. Podemos meter a Klazot o hacer la temporada de la madriguera. Un poco lo que más nos guste. Podemos hacer temporada de la madriguera, yo creo, para recuperar este murciélago y quitarle de nuevo la carta, por ejemplo. Que yo creo que es una jugada bonita. Sí, lo vamos a hacer así. Recuperamos y ponemos un par de conejillos. Le quitamos la carta básicamente para que no la tenga. En el cementerio tiene solo 5 cartas, sigue sin tener umbral. Y bueno, tenemos bloqueadores de sobra. Y bueno, el siguiente turno podemos hacer en la Klazot. Que podríamos haberlo hecho este turno en la Klazot porque igualmente, seguramente nos iba a dar la partida. El rival ha robado creo que 4 tierras seguidas, me parece, ¿no? O 3 o 4 tierras seguidas. No sé cuántas ha robado, pero pobrecito. Sale el rival de nuevo y tenemos otra vez una mano lenta, con 2 tierras giradas, una tierra incolora. No me gusta nada esta mano. No tenemos doble blanco, o sea, vamos a tener blanco y negro. No tenemos ni doble blanco ni doble negro de primeras. Me la voy a quedar porque la mano no es mala del todo y podemos hacer bronco cáustico. Uy. Podemos hacer bronco cáustico de segundo turno si queremos. Este robo de tierra nos ha venido genial y el rival juega mazo de criaturas, tokens o lo que sea, ¿no? Cuando entra en juego, otra criatura gana vida. Y cuando muera, pierdo una vida. Vale, yo como decía, creo que vamos a simplemente ir jugando el bronco. Me animaría a bloquear aquí, ¿eh? Si él ataca, es un bloqueo que yo creo que... Yo creo que a mí me vale como bloqueo. Vamos a intentar estabilizar la mesa. Esa carta es muy buena. La mía también era... Tenía otra. La mía también era muy buena, pero me puedo permitir que se muera. Y casi lo mismo podría decir del predicador, el cisma, ¿no? También nos interesa, nos interesa o nos interesa, no nos importa, mejor dicho, perder algunas vidas para que Beza empiece a funcionar y para que el predicador también. Vale, en este caso sí nos lo mata. Bajamos dos vidas, así que bueno, ahí ya entra Beza. Ojo, este robo tampoco es nada malo. El mazo tiene tanto blanco como negro. O sea que aquí tampoco tengo yo muy claro si buscar blanco o negro. Voy a buscar blanco porque vamos a jugar a Beza. Y de hecho, fijaos, el siguiente turno podemos hacer Zoralina y su habilidad. Zoralina teniendo 5 de maná significa 2x1 automático. Bloquear. No necesitamos bloquear. Vale, yo creo. Ahí viene su Zoralina, ¿de acuerdo? Gana vida. Y él en el cementerio tiene otro del Asilcore. No ataca. No ataca porque ha visto que estamos locos. Si ataco yo, va a bloquear seguro. O no. Si no ha querido atacar, va a atacar. Me vale cualquier intercambio que él quiera hacer. Si me bloquea con el Asilcore me vale, si me bloquea con Zoralina me vale. Esto es legendario, no podemos jugar el segundo. De hecho, no bloquea nada. Y ahora nosotros tenemos que decidir si jugamos Zoralina y recuperamos el Bronco o si vamos con Aklazot. Yo creo que cualquiera de las dos opciones sería buena. Bueno, yo creo que vamos a hacer nuestra Zoralina para intercambiarla por la suya, ¿no? Nah, vamos a hacer Aklazot. Hacemos Aklazot. Hacemos Aklazot porque así ya su Zoralina ni siquiera se va a animar a atacar. Y si tiene una antigaturas contra Aklazot, mientras no la exilie, bueno, pues Aklazot nos va a dar mana como tierra o la podemos dar la vuelta, lo que sea, ¿no? Lo que nos interese. Vamos a ver. Cuarta tierra, por cierto, importante. Tiene una fortaleza sin sosiego y tiene un campo de demolición. Vale, nos mató Aklazot que nos puede romper con el campo de demolición. También tenemos nuestras otras fortalezas sin sosiego. Y pega un poquitito. A ver, no puede activar la habilidad de Zoralina porque la caverna de ánimas es sólo para lanzar hechizos de criatura, no para activar habilidades de criatura. Vale, tenemos 3 y 4, 7 de maná. ¿Podemos hacer relante de Eterna? Uf, podemos hacer relante de Eterna y sacar a Death y volver a meterla. Yo creo que es lo que vamos a hacer. Ataco, ya sé que no vamos a ganar las vidas, pero tampoco me preocupan demasiado las vidas ahora mismo, por la relante Eterna, que es un Plainswalker muy gordo ya en mesa y que le va a generar muchos clareos de cabeza. Y además mola bastante esto, ¿no? Nos exiliamos a Beza, sale, entra, no nos da las vidas, ni nos da cartas, pero sí nos da dos tokens, uno a uno, que podemos usar para bloquear a Elas y Alcor, por ejemplo, o lo que sea, ¿no? En el cementerio, como decía, el Solante tiene Elas y Alcor, así que es lo único de poder animar. Vedme aquí en Twitch siempre, Big Jaime, sí. Además no puedo decir cualquier, no puedo decir ninguna otra cosa que no sea esa, por las normas de Twitch. Así que siempre aquí en Twitch, me tenéis que ver siempre. Debodero pregunta, ¿dónde podéis ver la lista del mazo? Pues mira, precisamente, si estáis viendo mi directo, en Twitch, si vas a la versión de escritorio de Twitch en un PC, en pantalla te aparecerá sobreimpresionado el mazo. Las cartas ampliadas, el listado, todo, etcétera, etcétera. Vale, Zorarina puede atacar si quiere. Nosotros jugaremos la nuestra el siguiente turno. A ver, Alfonso Guisado dice, ¿vas a subir vídeos de draft de Bloomberg? Yo creo que ya no, porque no lo he hecho en la primera semana. He jugado un par de drafts, no me han ido bien y ya le he perdido las ganas y he dicho, va, yo no valgo para esto. Así que tiene pinta, me huelo, me temo, algo me dice que lo mismo no voy a jugar draft de... o al menos no voy a subir vídeos de draft de... porque no noto que se me dé bien, no me lo he estudiado mucho, no lo he practicado mucho, estoy un poquito perdido en draft, así que lo siento. Cristian Nieto, buenas noches. Vale, nos mata nos mata el templo de los malditos este. Poco pasa nada, porque al fin y al cabo, pues vamos a tener un montón de tierras para poder hacer otro montón de cosas, ¿no? Él tiene más cartas en mano que nosotros ahora mismo, así que si hacemos... tiene tres cartas en mano, sí. Me pregunto si era doble block. Vamos a atacar primero con Beza. Podría haber atacado con los dos tokens. Ah, nos bloquea Beza. Vale, no hace falta doble block. Con el que nos bloquea con el que tiene toque mortal para él era suficiente. Pero como os digo, no me parece mal del todo, porque podemos hacer... este turno, Beza, otra vez, y la Zorahina sería para recuperar el predicador o el bronco cáustico. Es que da igual. Tenemos tanta... tanta ventaja en este momento de la partida que nos da igual, ¿no? Vamos a... crear token 2-2. Jugamos el murcélago, le demos la mano y se la quitamos. Uh, son buenas, ¿eh? Este momento el haberle quitado el Aklazot nos salva bastante, bastante la vida. Vale, puedo volver a activar la habilidad de Zorahina para recuperar el Asilcor de nuevo. Uh, nos mata el murcélago, con lo cual recupera ese Aklazot. Ah, y nos mata la errante eterna. Tenemos que haber hecho Zorahina. Ya me estoy arrepintiendo infinito de haberlo hecho todo tan mal. Y encima recuperarás el Cor. Lo he hecho bastante mal, sí. Menos mal que a pesar de que lo he hecho todo mal, creo que todas las decisiones que he tomado de este turno han sido malas. Menos mal que a pesar de haberlo hecho mal, el mazo gana solo, podríamos decir. Porque si fuese por mí, por mis habilidades, desde luego que no. Claro, estamos en la misma, ¿no? Nos va a bloquear aquí y nos tiene un poco hecho todo el lío. Me vale. Me vale que me haga el bloqueo otra vez y me vuelva a hacer el truco porque al final tiene cuatro de maná. O sea, o juega unas cartas o juega otras. No puede jugar todas. Y fijaos la diferencia en mesa que tenemos, ¿no? Otra fortaleza es en sosiego. Metemos Zoralina. Pagamos y recuperamos. Mira, el murciélago está bien. Y le quitamos de nuevo el aclazor. Estamos bien. Y bueno, Delta C, muchas gracias por esa sub a través de Twitch Prime. Se agradece un montonazo. Y para Paco también, gracias por esa sub. Bienvenido a los dos, muy buenas noches. Y muchas gracias por el apoyo. Se agradece un montonazo, de verdad. Sí, papá, te acabo de leer ahora mismo. ¿Cuánto tiempo sin pasar por aquí? También es que he estado yo sin hacer directos durante mucho tiempo, pero eso se acabó. Aquí ya hemos vuelto... Hemos vuelto para quedarnos. ¿Qué tengo yo por aquí por el cementerio? Se me está empezando a complicar la cosa. A él le quedan 12 puntos de vida. Y el siguiente turno podríamos atacar con... No sé yo. Pues lo vamos a tener que dejar pasar. Bajamos a 12 y nos hemos robado un predicador del cisma. Voy a seguir atacando de esta manera. Vamos a pagar. Recuperamos un predicador del cisma. Al final acabaremos ganando, pero la cosa no está nada, nada sobrado. Ahora los contadores de este lo pueden repasar a otro de estos. Creo que vamos a ganar por pura ventaja de cartas al final. Jorge Cano, muy buenas. En Twitch, pues... El enlace... Mira, lo voy a poner yo en el chat. El enlace de Twitch, por si acaso. Aunque todo el mundo debería saberlo. Está en mi página web. Está debajo de los vídeos en las descripciones. No pasa nada. Enlace de Twitch. Ay, no, claro, lo he puesto en Twitch. Qué tonto. Ya está puesta ahí en YouTube. Vale, este bloqueo nos viene medio bien. Ya sé que los tres contadores más uno más uno los traspasa. Ojo, claro, que nos quedamos con 10 puntitos de vida. A lo mejor tenemos incluso que llegar a bloquear con el murciélago aquí para no acabar perdiendo. Vale, juega tierra de turno. Tiene además en la fortaleza sin sosego. Nosotros tendremos que atacar también con la fortaleza. Vale, y Liliana... Tenemos por ahí el bronco para más adelante. O si nos acaba remontando esto, habrá sido fallo mío. José Castiñeiras, muy buenas. ¿Qué le queda por aquí? Otra vez lo mismo. Ah, bueno, el tener vida de uno del propio ataque. Si me como este ataque... Uf, me lo voy a comer. Bajamos a 3... 4, perdón. De momento. Nos hace sacrificar a nosotros la criatura. Sacrificamos el token. Y robamos el mejor robo posible. Ya era ahora también, es cierto, ¿verdad? No, 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 no. Atacamos con todo para que se disparen todas las habilidades. Pagar. Queremos pagar dos vidas. Mira, voy a rechazar por si acaso, que estamos un poquito justos de vidas. Y le matamos a esa Zoralina. Es que estábamos un poquito justos de vidas y no quería arriesgarme. Podríamos haber atacado incluso con una fortaleza sin sosiego. Y aquí de dónde se acaba la partida. Solamente nos falta robar un removal para matarle su murciélago, ¿no? Que es lo que nos estaba faltando. Ahora ya sí es nuestro, ¿no? Fedeale, muchas gracias por estar ahí. Bienvenido. Cocotero, gracias por el follow también, igual que Fedeale. Bueno, gracias a todos los que estéis por aquí por el directo. Sánchez Tena, muy buenas. Cristian Nieto, no sé si te habéis saludado. Alfonso Guisado. ¿Vas a subir? Ah, sí, ya me has dicho. Ya te voy a responder antes, sí, Alfonso. Bueno, pues nada. Llevamos dos partidas, dos víctores. En esta partida al final me he liado un poco. No es que me haya liado. Es que el mazo de morciélagos es bueno y tenía cartas parecidas a las nuestras. Era una blanca negra igual, ¿no? Lleva diez morciélagos, pero no es de morciélagos. La mano es bastante buena, ¿eh? Si sale con criaturas, esta salida va a ser muy dura para él. Voy a meter la fortaleza sin sosiego de primer turno para ya tener tierras enderezadas todo el rato. Azul negro, ¿eh? Azul negro a ver si escuta algo al cementerio. No. No nos da esa información todavía. Vale. Pues parece que no va a ser un mazo con muchas criaturas y es posible que nos contrareste la Liliana o que nos la mate de alguna manera. Entonces no sé si jugar Liliana de primeras o esperarme a un momento más clave, ¿no? En el que podamos sacar más ventaja. Es por ello que voy a comenzar con el predicador del cisma para baitearle su primer contrahechizo, que se gaste su primer remóval. Luego la fralina reanima predicadores del cisma, ¿no? Con cinco de maná. Es que la fralina es para jugarla con cinco. Cuando la juegas con cinco de maná es cuando mejor funciona. Por cierto, si pago una vida de aquí... Si me hago un daño, tengo menos vidas que el rival y ataco, entonces pondría un token 1-1. No nos ha salido bien la jugada, parece. Parece que no nos ha salido todo bien que yo pensaba la jugada. Vale, pues nada. Pero la idea era buena. Venga, metemos Liliana y empieza el festival del descarte. Se va a hacer duro para nosotros, pero la idea es que se haga más duro para él que para nosotros. No parece que el destrizar sea bueno para él. O sea, sea bueno contra él. Vale, pero con cinco tierras este mazo lo juega todo y eso me vale. Vamos a por ello. Vaya, eso no me la esperaba. La habilidad de la contrarresta igualmente, ¿verdad? La habilidad queda contrarrestada, pero matamos a Satishana, que está bien. Y el Zoranina me gustaría jugarle al siguiente turno, con cinco de mana, para reanimar carta del cementerio directamente. Y que no tenga otro remova el rival este turno. Pero también, por otro lado, si la juego ahora, aprovecho mejor el mana. Para el siguiente turno descartarme carta de la mano. Dos, tres y dos, cinco. Voy a meter, a un arriesgo de que me maten esta Zoranina, la Zoranina por el aprovechamiento del mana, ¿vale? Porque si juego ahora el Murciélago, sí, es cierto, le veo la mano, quizás le quito el Anticriaturas, pero me gustaría tener todo el mana disponible el siguiente turno para descartarnos carta con Liliana y no tener cartas en mano. A ver si ocurre eso. Sería muy bonito. Si mata a Zoranina, bueno, pues la mato. Pero si no la mata, si no la mata y parece que no la mata, es media partida en el bolsillo. Es media partida en el bolsillo, por no decir partida entera. Esto es victoria ya. Aquí ya se tiene que rendir, yo creo, ¿eh? A ver, removal, removal, aclazot, escrutinio, asho. Le vamos a quitar el removal barato y le vamos a dejar lo demás. Cada juego se descarta una carta, ya tenemos a Liliana con seis. Así que nos ha salido una muy, muy buena partida. Muy buena, una auténtica apisonadora de partida esta. Y además rellenamos al predicador el cisma. Así que partida en el bolsillo, ¿no? Ey, Celta, Draco, muy buenas noches, bienvenida. Me alegro de verte por aquí. ¿Y crees que se puede adaptar a estándar el mazo que había subido Monoblue que contenía memoria e herética? ¿O sin el triturador de libros ya está difícil adaptarlo? Sí, no, sin el triturador de libros es cierto que perdería bastante. No sé si merecería la pena, la verdad. Voy a atacar primero. ¿Podríamos haber atacado también con la fortaleza sin sosiego? No lo hemos hecho. Tenemos mala de sobra para hacerlo. Y aquí la cuestión es si hacemos el menos 6 o no. Yo creo que si hacemos el menos 6, yo creo que habría que hacerlo, ¿verdad? Le hacemos el menos 6. Esto tienes que elegir el montón, ¿no? Sí, montón 1, montón 2. No, claro, espérate. Eso es, así. Que elija el montón que más le guste. Los he separado bien, ¿no? Dos tierras en cada montón. Se queda con uno de los dos montones. Y aquí el fallo es no haber atacado también con esta fortaleza sin sosiego. Yo creo que hay que hacer esta liriana porque si le dejo... Te juega una clasota ahora y te empieza a poner en problemas, ¿no? El murciélago me lo voy a quedar. Tenemos que haber atacado, ¿eh? Con la fortaleza. No había justificación. Robar una carta no era suficiente justificación. ¿Veis? Al robar tierra le habría... Nos mata el murciélago y recupera el golpe a la garganta. Y nosotros recuperamos el murciélago. Ah, no, que lo auxilia. Porque tenía el contador ese de... Caca. Bueno, no pasa nada porque nosotros ya sabíamos que íbamos a jugar otro. Vale, bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!